Sí, como he visto, que hacían como, cuando me llamaban a un móvil, hacían como un film, y de repente el gaito se va a tocar y luego empezaban a tocar, ¿sí? ¿No? ¿Cómo va? Sí, pero si hace lo mismo el año pasado, la gente hace deslaces. Ya, eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!